Amigos de Pregoneros 4T Noticias, hoy sí que Santiago Krill está haciendo hasta lo imposible con tal de llamar la atención pues de todos los ciudadanos y vaya que lo ha intentado y esta vez busca colgarse de la popularidad de AMLO porque pues nadie lo conoce al menos fuera del ámbito político realmente nadie lo conoce y es que para llamar la atención una de las cosas que hizo en esta ocasión y esto es lo que les voy a mostrar en este video además de otra polémica que levantó debido a la alerta migratoria que levantaron la fiscalía en contra de Francisco García Cabeza de Vaca pues bueno resulta que Santiago Krill ha solicitado una reunión con el presidente López Obrador el cual pues es bien sabido que el presidente informó que la reunión se llevara a cabo con el secretario de gobernación básicamente un batazo directo a la boca de Santiago Krill pero ahora para buscar pues de nueva cuenta colgarse del presidente en esta ocasión a través de una conferencia de prensa informó que cuando fue secretario de gobernación en el sexenio de Vicente Fox gracias a él fue que no desaforaron a López Obrador porque pues porque resulta que él fue el que abogó por AMLO ante Vicente Fox y le pidió que desistiera del fuero porque pues no había fundamentos legales y gracias a eso Vicente Fox terminó por aceptar esta solicitud de Krill Miranda así que amigos con todo el sarcasmo del mundo les puedo decir hay que agradecerle a este diputado traidor a la patria por lograr que no se llevara a cabo el desafuero del presidente Andrés Manuel así que el apoyo que tuvo AMLO en eso no tuvo absolutamente nada que ver incluso el respaldo que le mostraron políticos y ciudadanos acompañándolo hasta el pleno del congreso para que diera el famoso discurso que emitió el hoy presidente de la república el en ese entonces jefe de gobierno de la ciudad de México así que estas grandes confesiones de Santiago Krill dejan más que evidenciado el hecho de que está buscando a toda costa colgarse de la popularidad que tiene hoy el presidente López Obrador porque porque él está buscando ser el sustituto de AMLO vamos a escuchar la absurda conferencia que dio para informar esto del presidente cuando yo tuve la convicción de que no se conformaba la sanción como se pretendía originalmente plantear porque porque en primer lugar no soy un experto en derecho penal entonces al principio este pensaba yo que había una razón de fondo el cumplimiento un desacato a una resolución de un juez pero tuve la fortuna de contar con muy buenos asesores en materia de derecho penal y cuando me cercioré y tuve la convicción de que no había sanción posible que imputarle al jefe de gobierno fue precisamente cuando convoqué a mi oficina en bucareli a los abogados de el antiguo jefe de gobierno hoy presidente de la república ya con esa convicción fui a platicar con el presidente Fox y quiero dar los detalles para que consten en la historia fui a dar los detalles al presidente Fox a su rancho en San Cristóbal y quien estaba presente también lo voy a informar está presente el presidente de mi partido Manuel Espino está presente quien fungía como consejero jurídico que era Daniel Cabeza de Vaca por cierto antiguo subsecretario que yo designé en la Secretaría de Gobernación y estaba presente mi coordinadora de asesores la doctora María Amparo Cazar con ellos me desplazé yo al rancho de San Cristóbal y le planteé yo al presidente que debía de desistirse el gobierno y particularmente de la acción porque tiene el monopolio de la fuerza no es el gobierno en sí pero es en aquel entonces era el procurador general de la república y le pedí que estudiara yo el caso le expliqué exactamente cuáles eran las condiciones de carácter jurídico para que ello procediera y el presidente me dijo hoy que me lo estás planteando es sábado voy a tomar la decisión al lunes siguiente el lunes siguiente recibí una llamada por parte del presidente estaba yo en bucareli y quiero ser muy específico en los detalles y me dijo yo estoy de acuerdo ya contigo vamos a rectificar esta situación se lo comunicó al procurador el procurador de entonces solicitó que él no fuera la persona que pudiera digamos tomar esta otra vía y el presidente respetó su decisión por lo tanto hubo el nombramiento del nuevo procurador y con el nuevo procurador y con la decisión ya judicial en curso se rectificó lo que es me parece muy importante darle el mérito la trascendencia que esto tiene porque el propio presidente fox en esas circunstancias rectificó entonces esto que demuestra demuestra que un presidente ante errores puede rectificar no hombre pues hay que agradecerle a santiago krill porque sin él y sin su intervención ante el expresidente vicente fox pues hoy no tendríamos a lópez obrador por supuesto que no claro que eso hizo que fortaleciera más las aspiraciones del de lópez obrador de continuar en su lucha por transformar este país y por acabar con esto con esto que precisamente lo que está comentando y lo que está aceptando santiago krill es un acto de censura de represión de violación a los derechos humanos y políticos eso era lo que buscaban cosa que hoy no pueden hacer por eso nacho mier ante la el cuestionamiento de si va a apoyar a santiago krill en esta reunión con el presidente pues lo que salió a decir fue que el panista lo único que busca es posicionarse entre las corcholatas de la oposición tristemente ni siquiera marco cortés le ha dado un empujón a santiago krill santiago krill casi casi por su propia cuenta y tratando como les digo llamar la atención con tanta polémica que ha generado en las últimas semanas principalmente desde que tomó la mesa directiva de la cámara de diputados pero nacho mier ante estos cuestionamientos lo único que dice es que se quiere posicionar nadie lo conoce metido debajo jalándole el saco a marco cortés no el presidente yo lo quiero mucho de la mesa directiva él ya les dije se quiere posicionar es eso ese es el fondo entonces imagínate metido debajo jalándole el saco a marco cortés nadie lo conoce pues tiene que buscar a alguien más alto quien no conoce a marco cortés o a krill pues hay que ver las encuestas nada más gracias no el presidente yo lo quiero mucho de la mesa directiva él ya les dije se quiere posicionar es eso ese es el fondo entonces imagínate metido debajo jalándole el saco a marco cortés nadie lo conoce pues tiene que buscar a alguien más alto quien no conoce a marco cortés o a krill pues hay que ver las encuestas gracias oye que un periódico caso en la cara amigos pero pues bueno santiago krill continúa dando sus recorridos por el país acompañando de marco cortés como bien dijo nacho mier y pues en esta ocasión se le fue con todo a los senadores que votaron a favor de la iniciativa de las fuerzas armadas para mantenerlo en las calles hasta el dos mil veintiocho en ese evento santiago krill señaló que va por méxico todavía se puede reconstruir gracias a que ya saben quiénes están del lado de la alianza y quiénes pues le hicieron el fuchi a quienes formamos la coalición va por méxico en primer lugar a repensar cómo vamos a reconstruir la coalición en qué términos con qué condiciones quiénes serán en lo futuro sus integrantes sus interlocutores porque es muy claro lo que aconteció el día de ayer en el senado de la república quiénes estamos de un lado y quiénes quedaron del otro y esto no es una discusión menor es una visión de país es el respeto a la constitución es la militarización es la seguridad pública es el combate a la violencia y son los resultados oprobiosos de un gobierno que en cuatro años alcanza ya cifras de ciento cuarenta mil homicidios violentos son pérdidas de vías humanas mucho dolor en cientos de miles de familias más cuarenta mil desaparecidos y casi catorce mil feminicidios esto es lo más grave para el país no se trata de una prórroga y mucho menos de las mentiras que han esgrimido particularmente con el falso argumento de que queremos que el ejército regrese a sus cuarteles eso no es cierto ni va a suceder ni puede suceder porque tiene obligaciones el ejército las fuerzas armadas de cuidar todo el territorio de manera permanente y además cuidar la seguridad interior del país bueno amigos pues ya para finalizar santiago krill otra nueva polémica que lanza para tratar de darse a conocer entre la población pues ahora resulta que también esta alerta migratoria en contra de garcía cabeza de vaca se da debido a que su hermano ismael garcía cabeza de vaca votó en contra de la reforma militar para mantener a las fuerzas armadas apoyando a la guardia nacional hasta el dos mil veintiocho esto fue lo que ahora salió a decir santiago krill pues lo calificó como una coincidencia notoria el que se haya emitido una alerta migratoria en contra de francisco garcía cabeza de vaca a menos de veinticuatro horas de que su hermano votara en el senado en contra de esta reforma cito palabras textuales de santiago krill es claro que esa alerta migratoria en contra del gobernador garcía cabeza de vaca se da menos de veinticuatro horas que su hermano en el senado votar en contra de la prórroga planteada en el artículo quinto transitorio pues así amigos santiago krill es el que está buscando a toda costa posicionarse como una corcholata de la oposición pues hasta ahorita no vamos a decir que no tiene el respaldo de marco cortés porque si lo ha mencionado pero no vemos que le dé el respaldo o el apoyo por ejemplo como lo hizo con enrique vargas el aspirante a candidato del pan en el estado de méxico que lo presentó como si fuera híjole el salvador de los panistas y sobre todo el que iba a resolver todos los problemas en el estado de méxico no con santiago krill ha sido muy muy apático de hecho básicamente en mi opinión santiago krill es el que solito se ha ido posicionando pero de la manera en cómo lo ha hecho es a través de generar polémica una tras otra todos los días sale a decir algo y se está tomando incluso atribuciones que lo pueden llevar a tener problemas en la mesa directiva tan así que ya de hecho lo subo cuando le mandó un mensaje al presidente obrador diciéndole que no se involucre en decisiones del poder legislativo y esto pues fue como que una llamada de atención que le dieron un jalón de orejas por parte de la jucopo para que no esté tomando partido porque en estos momentos como presidente de la mesa directiva no puede representar únicamente a su partido sino a todos los diputados a los 500 que hay así que amigos de prehoneros 4t noticias esta es la nota el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado los invito a suscribirse al canal les recuerdo activar la campanita y si el vídeo fue de su agrado compártanlo con sus amigos para que hagamos crecer esta comunidad regálenos su poderoso like porque eso nos ayuda igual a llegar a más personas y también los invito al canal alterno politiquero noticias por mi parte es todo amigos les agradezco que me hayan acompañado en esta video transmisión nos vemos en un próximo vídeo es cuanto